Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Saludamos a quienes se van sumando a este espacio de orientación universitaria y además recordarles que sus preguntas son importantes para nosotros. Por eso, al finalizar la intervención, daremos respuesta a sus inquietudes. En primer lugar, pues me presento, mi nombre es Carlos Ortiz, soy el profesor, director de la carrera de comunicación. Así que me presento hacia todos ustedes, dándoles la cordial bienvenida en este primer encuentro que tenemos a través de Zoom. Teníamos un video precisamente del saludo de la doctora María José Rubio, que es la directora, la vicerectora de modalidad abierta, pero la tecnología a veces nos juega malas pasadas y precisamente pues no la pudimos escuchar. Veremos si más adelante les podemos pasar este saludo. Bienvenidos a esta carrera. Creo que el mundo entero ahora mismo necesita de comunicadores. El mundo entero, el contexto actual exige de comunicadores formados con una conciencia ética, con una conciencia moral, con valores humanísticos que los tiene la Universidad Técnica Particular de Loja. Y en este sentido, pues, eran ustedes que nosotros como profesores, con toda nuestra planta docente, con todos los recursos técnicos y tecnológicos que cuenta la universidad, buscamos siempre el bienestar y buscamos siempre formarnos precisamente para llevarles a ustedes una educación de calidad, donde tengan unas bases sólidas, unas bases claras para que se puedan enfrentar al mundo laboral de la comunicación, que ahora mismo, como lo decía inicialmente, tanto requiere el mundo de comunicadores que puedan hacer de este mundo un lugar mejor. Sean bienvenidos a la Universidad Técnica Particular de Loja, a su universidad, donde ustedes van a encontrar, pues, varios, varias aristas y varios recursos que la universidad ha dispuesto para ustedes, que la universidad tiene para ustedes. Aprovechen todas las ventajas que la universidad pone para cada uno de ustedes. Así que es importante que aprovechen todo lo que tenemos, todo el contingente tecnológico, el contingente humano con el que cuenta la universidad, para que ustedes se vayan desarrollando, como lo decía inicialmente, de una forma eficaz en este mundo de la comunicación. Precisamente para esto, para velar por el bienestar académico de cada uno de ustedes, les voy a presentar a quienes conforman el consejo, el equipo de calidad de la carrera de comunicación, a las personas con las que ustedes podrán darle sus dudas, sus inquietudes, a quienes ustedes podrán acudir en cualquier momento de su vida universitaria, con dudas, con algún, inclusive con reclamos que ustedes tengan para hacerlos en algún momento por alguna situación que se presente, pues, yo les presento al equipo de calidad con los cuales estamos trabajando en la carrera como tal. Antes de eso, también pedirles, por favor, que se vayan renombrando en sus diferentes pantallas de Zoom, por favor, con sus nombres completos, sí, y si pueden activar la cámara, les quedamos muy agradecidos. Así nos vamos conociendo a través de este espacio virtual, al menos, y nos podemos ir acercando tanto ustedes a la universidad y nosotros hacia ustedes. Así que yo le doy el paso a Gabriela Coronel, que es una de las integrantes del equipo de calidad de la carrera de comunicación, quien les va también a expresar su saludo de bienvenida, y luego vendrán ya las demás personas que también quieren participar y conocerlos a ustedes, estimados estudiantes. Gabriela, adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto compartir con esta nueva generación de comunicación, sobre todo para aquellos que están estudiando en nuestra universidad en la modalidad distancia. Sé que es una responsabilidad sumamente grande porque compaginan el estudio con el trabajo, con las actividades que tienen, por ejemplo, en el hogar también, o tal vez con otra carrera. Así que para mí va a ser un gusto conocerlos y compartir este semestre en el equipo de calidad y también atender sus dudas. Muchísimo gusto y estoy siempre a las órdenes. Muchas gracias, Gabriela. También le doy el paso ahora al doctor Juan Pablo Arrobo, quien también les quiere expresar un saludo a cada uno de ustedes. Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches. Un gusto saludarles. Bienvenidos a esta, su universidad, la Universidad Técnica Particular de Loja y por ende a la carrera de comunicación social. Es muy grato para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes, que se sientan parte de ya estudiantes en sí, que la siguiente semana ya empezarán lo que es las actividades académicas ya de forma regular. Bueno, presentarme, tengo el gusto de compartir la docencia aquí en la carrera. Doy la asignatura de semiótica, es esa asignatura de radio también, también lo que es la parte de las materias de las GP. Entonces, además, bueno, pueden contar, como ya lo manifestó el director de carrera, el doctor Carlos Ortiz, soy parte también del equipo de calidad de la carrera. Entonces, siéntanse respaldados, sí, por la dirección, siéntanse respaldados por el equipo de calidad, así también por cada uno de sus profesores, que poco a poco los irán conociendo de acuerdo a cómo van avanzando los ciclos académicos. Así que, de mi parte, pues, estimados estudiantes, darles la bienvenida y, bueno, y que se sientan ya parte de la universidad, parte de la carrera de comunicación. Gracias, estimado Carlos. Muchas gracias, Guapalo. Le damos el paso también a Verónica González, quien también conforma el equipo de calidad de la carrera. Adelante, Verónica. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto poder saludarles a través de la pantalla, poder conocerles, poderles ver las caritas. Por eso, Carlos decía tan importante que puedan prender sus cámaras para podernos ir conociendo, para que no solo sea el nombre a través de la pantalla que ustedes pueden observar a través del EVA. Sean bienvenidos primero a la Universidad Técnica Particular de Loja, luego a la carrera de comunicación. Estamos gustosos que hayan confiado en la universidad para sus estudios de tercer nivel. Nosotros, como equipo de calidad, estamos prestos a colaborar durante todo este ciclo académico y los venideros, para que ustedes puedan sacar sus estudios adelante y que puedan formarse como comunicadores. Un gusto nuevamente poder saludarles y bienvenidos a la carrera. Muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención. Ya lo recalcaba mis compañeros, somos un equipo de profesionales que estamos dispuestos para ustedes, dispuestos para las dudas, para las inquietudes que ustedes puedan tener a lo largo de su carrera y sobre todo el inicio de la misma, ¿no? Siempre ustedes, pues, vienen de un mundo completamente diferente como es el colegio, se ingresan ya a un mundo universitario como tal. Es importante, pues, que tengan ese acompañamiento y nosotros estamos precisamente aquí para eso, para acompañarlos y para ir resolviendo sus dudas e ir resolviendo sus inquietudes. Nosotros, pues, nos debemos a los estudiantes de nuestra carrera y precisamente para eso hemos invitado a dos compañeros de ustedes que ya están en unos ciclos más adelante, pero que también en algún momento estuvieron, así como ustedes, en primer ciclo con todos sus sueños, sus expectativas. Entonces, lo tenemos a Julio César Romero, él es estudiante de modalidad abierta y nos quiere compartir sus experiencias de lo que ha sido estudiar comunicación en modalidad abierta y lo que ha podido hacer Julio durante sus estudios. Bueno, todavía va a mitad de carrera, pero va con pie firme. Así que, Julio, te damos la bienvenida. Adelante, por favor, Julio. Muchas gracias, profe Carlos. Buenas noches con todos, con los profesores aquí presentes. También bienvenidos a los nuevos alumnos de la UTPL, de la modalidad abierta a distancia. Bueno, yo empecé como ustedes. Empecé que cómo sería estudiar a distancia, qué tal sería, pero resulta que la UTPL tiene varias herramientas que nos van a ayudar en el camino. Bueno, yo vivía en la ciudad de Guayaquil por cuestiones de la pandemia, me vine acá a la ciudad de Loja y aproveché una oportunidad aquí en la que tuve, hice casting para el noticiero de la nota UTPL, que es el noticiero de la universidad, y en lugar de formar parte, fui presentador de la nota UTPL, conocí la universidad, yo no conocía para nada, conocí el laboratorio Media Lab, que es para los alumnos de comunicación social, y creanme chicos que si tienen la oportunidad de venir acá a la ciudad de Loja y conocer la universidad, conocer el Media Lab de la UTPL, tienen todas las herramientas para que nosotros podamos formarnos de una manera increíble. Tienen los equipos para edición, tienen cámaras, tienen de todo, y quién dice que no, pueden también formar parte de la nota UTPL. Es como decir que este noticiero que tiene la universidad, es como ya prepararte para entrar a la cancha, digamos, en ese término. Te enseñan manejo de cámaras, edición, también el desenvolvimiento escénico frente a la cámara, a perderle ese miedo a la cámara, que es bastante importante. Y eso, digamos, o sea, decimos que por estudiar a distancia no podemos acceder a ciertas cosas, digamos, estamos desde una computadora, pero eso es lo lindo de la UTPL, que siempre están las puertas abiertas, que ustedes pueden venir cuando ustedes tengan la oportunidad, y llegar a formar parte también del equipo del Media Lab. Y bueno, eso, chicos, por ejemplo, aquí hay unas imágenes de lo que yo hice como presentador de la nota UTPL, aprendimos de edición a crear guiones para noticieros, y son tantas cosas que pueden practicar aquí, chicos, y es que pueden venir acá a la ciudad de Loja. Es increíble, es una experiencia genial, que los invito a formar parte. Eso, profe, muchas gracias. Muchas gracias también, Julio, pues sí, lo que mencionaba Julio, él es estudiante de modalidad abierta, y si ustedes tienen alguna oportunidad, que si algún momento por vacaciones, o por alguna circunstancia de venirse acá a Loja a conocer su alma mater, pueden pedir el espacio para estar en el Media Lab, en los laboratorios, conocer sus profesores, siempre estamos dispuestos pues para ustedes, para enseñarles lo que sabemos y formarlos precisamente. Así que si algún momento tienen la oportunidad de venirse por Loja a dar una vuelta, de paso que conocen la ciudad, pueden también hacer prácticas en el Media Lab. Entonces, los laboratorios que nosotros tenemos, los equipos, no son únicamente para estudiantes de modalidad presencial, son para todos nuestros estudiantes de la UTPL, de la carrera de comunicación, así que también la invitación pues queda hecha. Muchísimas gracias también, Julio, por el espacio que te has dado para podernos compartir tus experiencias. También lo tenemos a Pablo Barragán, que es estudiante igual de modalidad abierta, quien nos va a compartir su experiencia. Pablo. Muy buenas noches, doctor Carlos. Buenas noches, estimados profesores. Sí, bueno, como el doctor Carlos mencionaba en un comienzo, el mundo necesita de comunicadores y de alguna forma esa también siempre fue una inquietud que tuve como para seguir la carrera de comunicación. Y bueno, la hago de forma alterna en relación también a mi trabajo, que bueno, yo soy diseñador de mobiliario modular. Y bueno, la carrera en su modalidad abierta me ha parecido muy accesible, me ha permitido poder tener una buena relación laboral y académica. Y al mismo tiempo, o sea, la experiencia ha sido muy buena en cuanto a los contenidos de la formación universitaria, no tengo quejas de ello, o sea, la verdad es que los profesores también me han dado, tengo muy buenas referencias con respecto a los profesores. Y eso, y al mismo tiempo, al igual que el compañero Julio, que acabo de hablar hace un momento, también me dio un tiempo para poder experimentar lo que es algo, la parte práctica de esto, de la carrera de comunicación, a través del laboratorio de Media Lab. Y tal vez será que me pueden ayudar a compartir la pantalla, perdón. Sí, puedes compartirla tú mismo, Pablo. Ah, ya, ya. Dice que está inhabilitado. Ya te lo habilitamos ahora mismo. Un segundito, Pablo. Ok. Te las comparto yo, Pablo, ¿sí? Ok, ya listo. Bueno, como mencionaba en un comienzo, el último ciclo me di un tiempo para poder también trabajar, como soy, como resido en la ciudad de Loja, quise también, o sea, tener la experiencia de la parte práctica, de la comunicación. Y bueno, a partir de eso, o sea, incursioné en el laboratorio de Media Lab, y como lo dijo el compañero Julio, este, la experiencia es grata porque uno se aprende el manejo de cámaras, se aprende la cuestión de edición, iluminación, y este tipo de cosas que envuelven a lo que es el que se aprende. Entonces, bueno, como trabajé creo que desde el mes de octubre del año anterior, y pudimos trabajar en proyectos como de las artes vivas con los recorridos 360, en los cuales también hice presentación. Tal vez le puede pasar la diapositiva, por favor. ¿La estás viendo, Pablo? Sí, 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 estoy viendo. Pablo, ¿nos escuchas? Sí, sí, solo que no, o sea, se quedó ahí en la primera diapositiva. Ah, sí, quedó ahí, déjame ver ya la... Claro, y bueno, este es uno de los proyectos en los cuales trabajé junto a Media Lab en noviembre del año anterior en el Festival Internacional de Artes Vivas, que fue a través de los recorridos 360, o sea, como digo, el laboratorio cuenta con distintas alternativas, o sea, de recursos audiovisuales, y esta fue una de las que experimentamos en el Festival anterior de Artes Vivas. Luego, ya empezando el último ciclo, tal vez le pueda pasar a la siguiente diapositiva. No sé, algo está pasando con las diapositivas, déjamelas, las vuelvo a reiniciar, sí. Hasta eso síguenos comentando. Ah, ya, sí, bueno, entonces, en el último ciclo ya también incursioné un poco en lo que era el noticiero de la universidad, a través de reportajes, a través de un espacio pequeño que tuvimos la iniciativa de hacer, que se llamó Visiones Urbanas, y a través de esto, o sea, nos acercamos un poco desde la universidad hacia algunos aspectos culturales de la ciudad, de la gente que estaba haciendo cosas, por así decirlo, artistas, o gente de otro medio que sea parte del entorno social y cultural de la ciudad de Loja. Entonces, por ejemplo, trabajamos con Ñaño Casa Museo, de los hermanos Boric y Aquiles Salinas, con ellos hicimos un pequeño reportaje, o sea, recorriendo su casa, que es un punto referencial, o sea, muy bonito y atractivo acá en la ciudad de Loja, y que lo pueden, pueden hallar este contenido a través de los noticieros de la universidad. Igual, visitamos el archivo histórico de la ciudad de Loja, en el cual también conocimos parte de cómo se ha recopilado la documentación a través del tiempo, de cómo se ha conformado la historia de la ciudad de Loja. Esto, entre otras iniciativas también que se quedaron ahí en planes, pero que siempre hubo la acogida y una buena respuesta de parte de los profesores de Media Lab para trabajar en conjunto con los alumnos y poder desarrollar estas temáticas. Entonces, o sea, yo también les invito a ustedes, los nuevos alumnos, que también se animen a hacer estos proyectos, a trabajar estos proyectos de forma conjunta con la universidad. Incluso en el noticiero hubo chicos de otras provincias que también trabajaron con temas audiovisuales sobre turismo, sobre sus locaciones, y salieron cosas muy interesantes, la verdad. Entonces, yo les invito a aprovechar y tratar de desarrollar al máximo su potencial en esta carrera. Muchas gracias. Listo, Pablo. Muchísimas gracias también a ti por compartirnos. Pablo mencionaba algo interesante, ¿no? Ahora todo el mundo tiene acceso a la tecnología, pero los comunicadores son los que tenemos ese pensamiento crítico para generar y crear contenido. Entonces, si bien es cierto, todos podemos tener un celular y a través de esto hacer video, hacer fotografía, pero no solo es hacer clic y tomar la foto. Hay que tener un pensamiento crítico, hay que saber con qué criterio hacemos esa foto, qué es lo que queremos contar a través de esa fotografía o del contenido que estamos elaborando. Y precisamente eso es lo que nosotros buscamos formar en los nuevos comunicadores, buscamos formar en ustedes. Entonces, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias también, Julio, por compartirnos su experiencia a los nuevos estudiantes, a sus nuevos compañeros de la carrera. A continuación, vamos con el profesor Juan Pablo Arrobo, quien nos va a hablar algo acerca del perfil de ingreso a la universidad. Adelante, Juan Pablo. Gracias, estimado Carlos. Bien, nuevamente, estemos estudiantes y quienes se han unido recientemente, pues darles la más cordial bienvenida y el saludo desde la universidad y de la escuela. Bueno, creo que estas experiencias que nos han contado los compañeros que ya están dentro de la carrera y en diversos ciclos y han tenido la experiencia, la oportunidad de hacer experiencia y ese trabajo dentro de la universidad, pues creo que es un motivo, es un aliciente para invitarles a ustedes una vez más a que vengan a su universidad, vengan, conozcan, trabajen aquí, realicen diferentes actividades. Y con base a ello, pues es un poco explicarles también acerca del perfil de ingreso, cómo nosotros recibimos a nuestros estudiantes y cuáles son las diferentes experticias, habilidades, competencias que queremos desarrollar y con las que vienen ustedes. Pues como se dan cuenta, estamos estudiando en una modalidad abierta y a distancia, ¿no? O sea, donde no hay límites. Aquí el que desea estudiar, el que desea superarse, pues se matricula en la carrera y continúa, ¿no? Entonces, en este sentido, ya lo decía en algún momento Carlos, pues nosotros recibimos aquí estudiantes que recién han terminado la carrera secundaria, sí, que es el colegio y pues ahora están ya en la universidad, pero quizá hay algunos otros estudiantes que han retomado sus estudios o han tomado la iniciativa de estudiar ya después de algunos años de salir del colegio, ¿no? Pero sin embargo, pues eso no nos limita para desarrollar un sinnúmero de competencias y entre ellas es, pues, aquí en la carrera es un poco aprender a formar ese pensamiento, ese pensamiento riguroso con el que ustedes vienen, aprender a tener una comunicación efectiva, un razonamiento numérico. Si bien decimos que en algunos casos, pues, a los comunicadores o los que somos de las áreas sociales poco nos gustan las matemáticas, pero se van a dar cuenta de que lo que ustedes han aprendido en el colegio, pues, lo pueden aplicar también aquí en la carrera, en diversos proyectos, en diversas asignaturas, ¿no? También el utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no? Eso creo que es lo fundamental y lo primordial y creo que ahora en esta época de la pandemia que hemos vivido durante estos dos años, pues, ha sido un rompimiento ya de una brecha digital. En ese contexto, pues, hemos creo que aprendido a manejar de mejor forma, sí, las diferentes tecnologías y dentro de este contexto, pues, les va a servir a ustedes mucho para lo que es la utilización del EVA, que ya luego la compañera Verónica les explicará un poquito más en donde van ustedes a tener un sinnúmero de herramientas ya que las van a poder manejar, sí, desde su mismo celular, no sin necesidad de estar en una computadora. Entonces, eso también es importante ir potenciando, sí, estas habilidades. Comprender nuestra realidad, ¿sí? Nuestra realidad natural, comprender nuestro entorno, saber nuestra historia, saber lo que es la parte sociocultural en la que nosotros vivimos, pues, tengamos en cuenta por el mismo hecho de encontrarnos en diferentes sitios, pues, tenemos diferentes realidades, ¿no? De provincias, ¿no? Incluso no sé si tal vez haya algún estudiante de la parte internacional. Tenemos también varios estudiantes que se matriculan en la carrera y están en Europa o están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que también es importante conocer y hacer conciencia, sí, un poco frente a la realidad de lo que nos estamos enfrentando, a lo que queremos mejorar a futuro. Si seguimos la siguiente diapositiva, Carlos, por favor. Sí, entonces, el actuar como ciudadano responsable es para lograr su desarrollo humano. También es importante, estimados estudiantes, pues, nosotros ir formándonos ese pensamiento crítico, ese pensamiento ético de saber, sí, valorar al ser humano, saber valorar a nosotros mismos y ser ese, como dice nuestra universidad, sí, pensar en Cristo, ¿no? En ese contexto, desde la parte humana. Manejar nuestras emociones en las relaciones intersociales, pues, eso es muy importante. Ustedes, más que nada, se van a encontrar en una aula donde van a compartir con compañeros de 18, de 19, de 20, de 30, de 40, sí, años, ¿no? Entonces, aprender a interrelacionarse también en ese sentido es muy importante, ¿sí? Bueno, cuidar nuestra salud y bienestar personal, igualmente, creo que no está por demás decirlo, tener interés por la investigación para emprender e innovar. Creo que esto viene mucho de la mano con lo que contaban la experiencia, los compañeros Pablo y Julio, ¿no? Bueno, ustedes, si tienen alguna propuesta, tienen alguna iniciativa, ya, ahora que están iniciando la carrera, vienen con nuevas ideas, vienen con nuevos pensamientos, nuevos criterios, nos lo pueden compartir y si esas ideas son viables y se pueden plantear investigaciones, se puede desarrollar algún emprendimiento, pues, bienvenido sea, ¿no? O sea que la distancia no es un obstáculo, ¿sí? Para poder desarrollar un sinnúmero de proyectos, ¿no? El aprender de forma continua, sí, pues, nosotros tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo. Quizá algunos de ustedes trabajan, algunos de ustedes son padres de familia, madres de familia, y, pues, eso a veces decimos como que es una limitante, ¿no? Pero si nosotros aprendemos a organizarnos de una forma correcta nuestro tiempo, a organizar las diferentes actividades que vamos a hacer, estar pendiente siempre del EVA, de las diferentes actividades que se tenga que desarrollar, los foros, los cuestionarios, las prácticas, las evaluaciones. Entonces, vamos a poder, sí, tener un desarrollo académico muy tranquilo, sí, muy tranquilo. En ese sentido, todo va a depender de la organización. Pues, ustedes creo que este es el primer paso para que, digamos, bueno, en el día de hoy o en la semana me voy a plantear tantas horas para estudiar, ¿no? Entonces, es importante, sí, que ustedes aprendan ya en ese sentido. Y, sobre todo, no quedarnos allí siempre que haya una oportunidad de algún curso, alguna capacitación, algún seminario, que siempre nosotros les estamos invitando a ustedes también, sí, estén gustosos de participar. Y, finalmente, bueno, comentarles sobre la solidaridad e implicación social. Sí, creo que viene un poco de la mano con las interrelaciones sociales. Ya en ese sentido, pues, la universidad busca, fomenta lo que es la parte del humanismo de Cristo, ¿no? Entonces, el pensar, el innovar, el crear, sí, el desarrollar en las diferentes carreras que nosotros nos encontramos, y sobre todo ahora desde el campo de la comunicación, donde nos interrelacionamos mucho con el otro, pues, aprender, sí, a desarrollarnos en ese sentido y ser muy críticos en ese contexto. Entonces, todo ese sinnúmero de bagajes, debilidades, competencias y perfil con el que ustedes vienen, ustedes lo van a poder potenciar aquí en nuestra carrera. Así que, si luego al final tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, pues, estamos gustosos de poderles atender. Este sería, por mi parte, este caso. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Creo que rescato algo que dijiste, que es súper importante, es el tema de organización. Si ustedes, estimados estudiantes, se organizan con sus tiempos, son muy estrictos con la forma en la que ustedes van a estudiar. Aquí ustedes en moderada abierta tienen cierta ventaja en relación a los chicos de presencial, no es que tienen que ir a clases, pero son ustedes también los que organizan y los que tienen enfrente ese reto, ¿no? De estudiar cada día las asignaturas y no dejar todo faltando tres días para los exámenes, que a veces suele suceder eso. Entonces, es importante que aprovechen todo lo que la universidad también ha dispuesto para ustedes, para su formación, ¿sí? A continuación, vamos con la profesora Gabriela Coronel. ¿Quién les va a explicar algo acerca de la malla curricular? Gabriela, adelante. Muchas gracias, Carlos. Justamente lo que mencionaba Juan Pablo, y tú también es importante tener una responsabilidad en lo que vamos a hacer, ¿no? Y también la malla académica, la cual ustedes tienen acceso a través de nuestro portal web, que se los voy a compartir también en el chat para que lo vean como mucho más a detalle, aquí tal vez es una imagen. Pero netamente tenemos una malla académica que tiene ocho ciclos, ocho ciclos, son 48 los componentes que se ven durante todos estos cuatro años de carrera que van a estar con nosotros, y un total de 120 créditos académicos. Estos 120 créditos académicos se dividen en 15 créditos por semestre. Ustedes se encuentran en el primer semestre, que es la unidad básica. La unidad básica se compone hasta el cuarto semestre, y del quinto hacia el octavo, ya tenemos la unidad profesional. Entonces, en este ciclo ustedes van a tener componentes como teoría de la comunicación, teoría de la imagen, historia de la comunicación, entorno social, económico y ambiental de la comunicación, y materias que son como comunes para nuestra universidad, donde comparten aura virtual con otros alumnos, como son lingüística, lectura y redacción de textos académicos. Entonces, ustedes han matriculado en este semestre 15 créditos, ya para el segundo semestre se verán materias como pensamiento creativo, géneros periodísticos, semiótica, humanismo, universidad y cultura, radio y fotoperiodismo. Yo los invito a revisar la malla, porque es importante también que ustedes se puedan dar cuenta cuando es una unidad, por ejemplo, de fundamentos teóricos, de praxis profesional, la parte epistemológica, obviamente que es transversal a nuestra universidad, y una integración también de saberes. Cuando nosotros vamos avanzando en el recorrido de nuestros estudios, conforme las materias que vamos tomando, también nos encontramos con materias como, por ejemplo, de praxis profesional, que son las de televisión, y también las de práctico. Aquí es importante que ustedes vayan siempre de la mano de estas materias, que no se descuiden en una, sino que también vayan uniéndose, o vayan concadenando también sus estudios, para que no vayan perdiendo, digámoslo así, tiempo en el recorrido universitario. Ya en el sexto semestre hay una división, es decir, nosotros mantenemos dos itinerarios, uno que se llama itinerario 1, itinerario 2, que es de medios, y el itinerario 2, que es de comunicación organizacional. Aquí ustedes van a escoger, van a tener un tronco común, digámoslo así, por ejemplo, tendencias de la comunicación 3, comunicación digital, practicum 3, pseudo comunicación, y asesoría y media training. Y ustedes van a elegir uno de estos dos componentes, o el itinerario de medios, que es producción audiovisual, o el itinerario 2, que es comunicación organizacional. Lo mismo va a pasar en séptimo, tienen un tronco común, por así decirlo, en ese semestre, pero en el itinerario van a elegir, si es que escogieron medios, entonces van a tener todo ese itinerario de medios en sexto, séptimo y octavo. Sí, materias como periodismo de investigación, data journaling también, y comunicación, por ejemplo, en el caso del itinerario de comunicación organizacional, tendrían comunicación política y dirección de comunicación estratégica. Esta decisión ustedes la van a tomar en sexto ciclo, entonces ahí van a decidir qué materia van a ver de diferente de sus otros, por ejemplo, compañeros, y eso es importante también porque nos ayuda a un proceso de especialización. Recordemos que también es ideal continuar un estudio, especializarnos, tal vez seguir una maestría profesionalizante que nos pueda ayudar a sostener todo este conocimiento que tenemos en torno a nuestra carrera. Netamente por comentarles también, estas materias tienen prerequisitos, es decir, que es importante que ustedes aprueben una materia también para que puedan dar continuidad con otra. Si me quiero matricular, por ejemplo, en fotoperiodismo, es importante que yo haya cursado y haya probado la materia de teoría de la imagen. Si no tengo probada esa materia, es difícil que yo pueda matricularme en fotoperiodismo. Entonces, tratemos de ver también los prerequisitos que están en ciertas materias, no están en todas, como ustedes pueden ver aquí, está distribuida la unidad básica, la unidad profesional, que son importantes y que son necesarias para que ustedes puedan matricularse en otro tipo de componentes. Por ejemplo, en el componente de periodismo digital, que yo suelo dar, es importante que hayan ustedes cursado y aprobado televisión y géneros periodísticos. Entonces, con esas bases ustedes pueden matricularse en el componente de periodismo digital, porque es realmente importante tener una concadenación de conocimientos, no solo de los créditos, sino de conocimientos, para que puedan rendir satisfactoriamente, digámoslo así, en cada uno de los semestres. Me parece que Vero quiere comentar algo. Gracias, Gaby. Solo quería comentarles algo para que los chicos lo consideren. La malla está pensada de forma cronológica para ir avanzando en los conocimientos. Entonces, es importante, chicos, cuando ustedes se matriculan en segundo ciclo, que revisen su malla y vean cuáles son las materias que me corresponde tomar. Nuestro sistema no es perfecto. Entonces, intentamos que sea perfecto, pero puede ocurrir que a lo mejor no se les visualice una determinada materia de segundo y ustedes tienen que matricularse en toda la malla. Si ustedes se van matriculando, todas las de primero, todas las de segundo, todas las de tercero, no van a tener problema con los prerequisitos, excepto que por algún motivo que esperemos que no sea así, ustedes reprueben el componente, que en realidad es muy difícil que lo reprueben. Si ustedes van haciendo todas las actividades que planteamos en el entorno virtual de aprendizaje, porque en el entorno virtual de aprendizaje, si ustedes hacen las actividades ahí planteadas, ya tienen el 70% de su nota, porque el examen presencial o el examen del final del bimestre apenas es el 30% de su nota. Entonces, si ustedes hacen las actividades, ya tendrían siete y con eso están aprobados. Pero un consejo que les damos como equipo de calidad y que lo hemos visto en otros ciclos es que a veces ustedes se saltan algunas materias y esperan tomarlas al final. Entonces, si las esperan tomar al final, a lo mejor puede que ese componente tenga un prerequisito y ustedes no puedan seguir avanzando hasta que tomen eso. Entonces, la malla está pensada para que ustedes, todas las materias de primero, todas las de segundo, y así no tienen problemas, ni con prerequisitos, ni con que llegan a octavo y les faltan los prácticos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa nada más era mi intervención para darles este pequeño consejo. Gracias, Vero. Es importante siempre tener una secuencia y un orden. Yo creo que eso es lo que les comentaba también en un inicio, tratar de tener esos 15 créditos por ciclo, no tomar a lo mejor ni más ni menos, y obviamente hacer un esfuerzo porque estudiar a distancia no es nada fácil. Para mí merece un doble esfuerzo, pero también es una doble gratificación. Luego de que ustedes puedan culminar con la revisión de cada uno de los componentes de este ciclo académico. Yo hasta ahí, y no sé si tal vez algo más que comentar, Carlos, pero creo que es importante que ustedes vayan, impriman la malla y también la vayan revisando y vayan analizando. Eso es sumamente importante. Colóquen en su escritorio, véanle qué es lo que falta, qué es lo que necesitan, qué viene para el segundo semestre también. Bien, al menos adelantarnos un poco y decir, en esto me voy a matricular, veo si hay un prerequisito o no, si es que tengo alguna debilidad. Y nada, lo importante aquí es tener netamente una organización y seguir los ciclos en orden cronológico, tal como lo dijo Vero, para evitar cualquier situación ya cuando ustedes quieran, por ejemplo, realizar su trabajo de titulación. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Gabriela, y creo que es súper importante recordarles a ustedes, estimados estudiantes, que pueden revisar la malla en la caja de chat de este Zoom. Está precisamente un link donde ustedes pueden revisar esta malla y es súper, súper importante, estimados estudiantes, que ustedes puedan tener en cuenta las asignaturas que les corresponde tomar por ciclo. Lo vuelvo a recalcar y es lo que mencionaba Verónica. O sea, hemos tenido casos que a veces por un error en el sistema, que si un estudiante de segundo ciclo ve cine, que es una materia de sexto ciclo, y porque es interesante, porque le llama la atención, porque es novedosa, la toma, sin tener antes bases de teoría de la imagen, de televisión, de géneros. Y claro, entonces el estudiante, como le gusta, como le agrada esa asignatura, la toma, pero lamentablemente no tiene las bases para poder cursar la asignatura y finalmente termina perdiéndola. Y claro, algunas veces nos han dicho, pero era que me digan ustedes que no la tome. Entonces, una malla se estructura de determinada forma precisamente por eso. Las materias de primeros ciclos son las materias base que ustedes tienen que irlas tomando. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta estas recomendaciones, que no se adelanten a tomar materias. Si es que tienen alguna duda y quieren tomar una materia, adelantarla, pregunten a su director de la carrera, pregunten al equipo de calidad, acérquense, por favor, con toda la confianza. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes en este proceso, no solo en el primer ciclo, sino durante toda la carrera. Entonces, lo importante es que luego nos evitemos de este tipo de inconvenientes o que nos falten créditos o que nos falten asignaturas o que nos falten los prácticos. Y precisamente ahora voy a uno de los temas que es uno de los más complicados a veces con todos los estudiantes de la universidad, creo que con todos muchas veces el tema del inglés, ¿no? Ahora mismo vivimos en un mundo tan globalizado que es importante saber inglés. Los comunicadores es importante, si bien es cierto que no domina incapaz el inglés, si lo domina mejor, pero es importante tener las bases y conocimientos sólidos en relación al inglés. Entonces, la universidad precisamente por esto ha dispuesto de unos niveles de inglés que ustedes tendrán que aprobar a lo largo de la carrera para que puedan demostrar su suficiencia en el idioma inglés. Entonces, para las carreras rediseñadas, yo les he marcado aquí con color naranja para que ustedes puedan identificar. Lo anterior, lo que está con azul, eso es para otras opciones, eso ya no les corresponde a ustedes, pero lo que está marcado acá con color naranja, eso sí les corresponde a ustedes. Entonces, si ustedes, para aprobar el inglés, lo que pueden hacer es dar un examen de idoneidad y del idioma inglés, muchos chicos ahora mismo salen de los colegios con un nivel avanzado de inglés. Entonces, si ustedes consideran tener ese nivel de inglés bien avanzado, es importante que ya puedan solicitar a la universidad dar este examen de idoneidad. Al dar ustedes este examen, ya no tienen que cursar los niveles de inglés que la universidad ha dispuesto, pero sí es importante que lo hagan rápido, ya para que no se pase más tiempo y tengan así una carga menos en su carrera. O también están las academias y rediseño, en que ustedes pueden utilizar las academias externas a la universidad, donde ustedes pueden cursar para obtener su validación en inglés y ya no darla en la universidad. O el certificado internacional, son únicamente estas tres opciones que ustedes tienen para poder aprobar el inglés, o si no, cursar los diferentes cursos que la universidad ha dispuesto a través de las diferentes academias para ustedes. Aquí informarles que nosotros como carrera de comunicación no somos los que ofertamos el inglés, no somos los que proponemos los profesores en inglés, porque muchas veces nos llaman y dicen, profe, tengo un problema con alguna profesora de inglés, no entiendo cierta cosa, pero realmente sale de nuestras manos como carrera. Podríamos orientar en algún momento en ese sentido, pero es algo que nosotros no lo manejan desde otro departamento. Así que para esto, nosotros creo que en la segunda o tercera semana de clases vamos a convocar a todos los estudiantes de la carrera de modalidad abierta para que nos podamos reunir con las personas del departamento de inglés que llevan toda esta parte para que les expliquen a ustedes cuáles son las diferentes opciones y que les dejen claro cómo ustedes pueden aprobar el inglés. También en el enlace de consulta que lo dispuesto aquí, que les vamos a poner en la sala de chat, para que ustedes, perdón, en la caja del chat, para que ustedes puedan revisar ahí en ese link todo lo referente al inglés. Ahí ustedes van a poder ver cómo se aprueba el inglés en la universidad, de qué forma ustedes lo van aprobando a lo largo de la carrera. Y como les decía ya Verónica, no dejen para el último, por favor, el inglés. Tenemos estudiantes rezagados que ya tienen muchos de ellos, fíjense, tienen hasta la tesis casi completa, pero no tienen los niveles de inglés y eso es un problema para la universidad, para ustedes sobre todo. Entonces es importante que ustedes vayan tomando el inglés. Capaz nosotros como equipo de calidad ni siquiera les vamos a decir ahora tome el inglés porque eso es una cuestión muy personal de cada estudiante que lo va tomando de acuerdo a las asignaturas que tenga, de acuerdo al tiempo que disponga también. Entonces es una responsabilidad muy, muy de ustedes, estimados estudiantes. Hay que decirlo así, hay que decirlo con las palabras que son. Es una responsabilidad completamente de ustedes ir avanzando en el inglés conforme avanzan en la carrera. No dejen para los dos últimos ciclos porque va a ser súper complicado. Ahí van a tener su trabajo de titulación que lo conocemos como tesis o el examen complexivo y va a ser un estudio un poco más complicado. Entonces más bien yo les sugeriría que los primeros ciclos ya ustedes puedan ir tomando sus niveles de inglés para que puedan ir avanzando conforme a la malla y conforme también a lo que se ha estipulado, que tiene estipulado por la universidad en el tema de esta segunda lengua del inglés como tal. Entonces eso, estimados estudiantes, en relación a este tema. Bueno, y ustedes también como les decía en algún momento, ustedes tienen algunos recursos que la universidad ha dispuesto. No es que solo ustedes ahora cuando ingresan al primer ciclo se les entrega las guías o todo el material colgado en el canvas, sino que adicional a eso también hay tutorías. Todos los días ustedes van a tener tutorías después de las 3 de la tarde con sus distintos profesores. No son obligatorias estas tutorías, pero sí es importante que ustedes puedan asistir. Su profesor va a estar conectado dos horas ahí, un día por semana cada profesor de la materia y les va a dar explicaciones como tal de la asignatura. Entonces es súper importante que ustedes se puedan conectar. Como les digo, no es obligatorio, pero sí es súper importante que puedan aprovechar esos espacios para su formación precisamente, ¿sí? Entonces los objetivos de estas tutorías son orientar a la formación de los estudiantes. Como les decía, no solo van a tener su guía o sus textos, sino que van a tener la orientación del profesor todas las semanas. Y eso es súper importante que ustedes lo puedan aprovechar, que ustedes puedan ingresar a estas tutorías y preguntarle a su profesor acerca de la materia que ustedes ya van estudiando, acerca de las dudas, de las diferentes inquietudes que van surgiendo con las tareas, con las diferentes actividades que se han propuesto para cada semana. Entonces ustedes pueden ingresar a las tutorías y preguntarle al profesor de qué se trata el foro, tengo alguna inquietud con el cuestionario, en la tarea no entiendo esto, estoy bien por aquí. Entonces sus profesores, los profesores están en la obligación de irles haciendo ese acompañamiento semanal a ustedes, pero está también en ustedes ingresarse a estas tutorías todas las semanas para ir avanzando en el desarrollo de sus estudios. Es apoyar al desarrollo de las competencias personales y profesionales. Ustedes van a encontrar aquí un docente que les va a ir explicando cada semana los diferentes temas de la asignatura. Recuerden que en modalidad abierta estamos organizados de alguna forma por semanas. Entonces por semanas hay diferentes temáticas y es importante que ustedes puedan ingresar. Y en caso de que algún momento no puedan ingresar, sus profesores graban la tutoría y la disponen semanalmente a través del entorno virtual de aprendizaje. Entonces revisen por favor esas grabaciones, revisen lo que dijo su profesor, porque así les va a facilitar sobre todo el estudio a ustedes mismos. Entonces ya no va a ser que al final del bimestre me pongo a estudiar todo nuevamente, sino que todo lo voy aprendiendo semanalmente, todo lo voy asimilando cada semana. Todos los contenidos los voy viendo cada semana y eso es súper importante para su formación. Lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura obviamente lo vamos a hacer. Como les digo, si ustedes ingresan a estas tutorías van a ir logrando esos resultados que se han planteado en cada una de las materias para su formación. apoyar en la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Como les digo, ustedes sabrán que hay distintas tareas, distintos foros, cuestionarios que tienen que ir completando semanalmente para ir avanzando en el desarrollo de los contenidos. Entonces aquí ustedes en estas tutorías lo que van a tener la oportunidad básicamente es, como les vuelvo a repetir, de preguntar a sus profesores, resolver las dudas, las inquietudes que ustedes tengan para poder avanzar en sus estudios. Y obviamente que es evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Si ustedes hicieron un cuestionario y hay alguna situación que de pronto no les quedó clara, si están haciendo la tarea y hay algo que no está claro, que ustedes no lo están entendiendo, es este espacio de las tutorías en donde ustedes van a poder resolver todas esas dudas y todas esas inquietudes de parte de sus profesores. Porque a veces hay dudas que nos surgen y por más que leamos la guía no vamos a encontrar una respuesta. Pero para eso está el profesor, para que a ustedes les pueda ayudar a resolver todas esas inquietudes que se puedan generar. Entonces esos son básicamente los objetivos de la tutoría. Desde la próxima semana, el martes iniciamos clases, inicia su proceso de formación y ya estarán en el Canvas, ya les va a explicar más adelante Verónica, en dónde van a encontrar ustedes los distintos horarios que tienen para poder asistir a las tutorías. Entonces, la invitación está hecha para que puedan asistir a todas las tutorías. Es una hora, bueno, son dos horas que el profesor va a estar allí, pero el profesor por lo general da una hora más o menos de tutoría y el resto son para preguntas por parte de cada uno de ustedes. Qué sé yo, si en la materia de historia de la comunicación, la tutoría empieza a las 5 y termina a 7 de la noche, ustedes no pudieron ingresar a las 5 y 30, por ejemplo, ingresan a las 6, su profesor va a estar ahí en la sala, esperándolo para que ustedes puedan, con él, resolver sus inquietudes y resolver sus dudas. Ahora nosotros hemos invitado a los profesores precisamente de primer ciclo, de las asignaturas que ustedes van a usar ahora en el primer ciclo, supongo que ya hayan estado revisando, hayan estado ojeando, cuáles son las asignaturas que van a tomar y precisamente está aquí el profesor Abel Swin y el profesor Vladimir Stoichkov, que son profesores de primer ciclo con los que ustedes van a cursar ahora este primer año de su universidad. La profesora Ana Beltrán, ella les va a dar teoría de la comunicación, una de las materias fundamentales dentro de la carrera. Ella se encuentra en España haciendo una estancia doctoral, sin embargo, esto no significa que ella no va a hacer ese acompañamiento, igual va a estar en las tutorías todas las semanas, así que yo más bien les quiero dar el paso al profesor Vladimir Stoichkov para que lo puedan conocer, para que les pueda saludar a cada uno de ustedes y pues con él van, que les comente la asignatura que les va a dar. Vladimir, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Vladimir Stoichkov. Soy de Bulgaria, por eso un apellido tan extraño tal vez para ustedes. Bueno, juntos vamos a estudiar la historia de la comunicación en este primer ciclo y más adelante espero que otra vez todos juntos vamos a tener en tercer ciclo periodismo narrativo. Bueno, como ya les explicó Carlos, es muy importante. Poco a poco nos vamos a conocer, poco a poco van a entrar en ritmo, pero ahora solo para introducir un poco la materia, es muy importante cumplir con las fechas, es muy importante cumplir con las tareas, y a partir de ahí ya pueden contar con nosotros para cualquier tipo de apoyo, de orientación, especialmente historia de la comunicación. Mantenemos una misma dinámica ya en los últimos semestres, en los últimos años. Cada, son dos grupos, imagino que lunes y martes vamos a tener, digamos cada grupo va a tener su propio horario. Yo soy flexible con esto, si no doy las dos direcciones a los estudiantes, o sea, si te toca lunes y no puedes lunes, puedes conectarte con el otro grupo el martes. Y bueno, la dinámica es que a la primera hora hay una clase relacionada con la, una clase dictada por mí, relacionada con los temas que tenemos que desarrollar cada semana. Y bueno, y después hay un espacio para tutorías, orientaciones, comentarios y todo eso. Poco a poco, otra vez digo, vamos a entrar en ritmo, poco a poco. La primera tarea, desde ahora les digo, es la semana tres, o sea, todavía hay tiempo, ¿no?, para entrar y después empezar a crear ya las cosas. Muchas gracias, cuentan conmigo, cuentan con nosotros. Espero que juntos vamos a disfrutar de esta materia. Esta materia es fundamental en este sentido que, que abre las puertas de las otras materias de la malla. O sea, aquí vamos a ver también cine, fotografía, periodismo digital, todos estos temas que después se convierten en materias en esta, en esta malla. Es como una introducción para muchas de las materias. Y repito, espero otra vez que juntos vamos a disfrutar mucho de esta materia y vamos a conocer nuevos horizontes. Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Vladimir, por tu intervención. Pues quedas ya presentado oficialmente con los estudiantes de primer ciclo, quienes van a ser tus pupilos, como lo decimos, en este ciclo académico. Así que estimados estudiantes, también para que lo conozcan al profesor Vladimir, con él van a tener, pues, una asignatura que es fundamental y básica dentro de su formación. Muchísimas gracias, Vladimir, por tu tiempo. A continuación le doy paso al profesor Abel Swin, también con quien van a tener clases en este ciclo. Adelante, Abel, buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, compañeros docentes. Para mí también es muy grato darle la bienvenida a la carrera de comunicación a la universidad. Felicitar su decisión por hacer estos estudios en comunicación, una profesión tan bonita que nos implica un conjunto de oportunidades y responsabilidades. Y vamos a ir poco a poco construyendo ese proyecto de vida personal y profesional. Yo voy a compartir con ustedes en este semestre la asignatura del entorno social, económico y ambiental de la comunicación. Se trata de abarcar nuestros estudios de comunicación desde diferentes aristas, desde la sociedad, desde lo que es la cultura, desde la relación con las personas, las instituciones, y conocer algunos elementos también de economía para, desde esas perspectivas, abordar la comunicación. Bueno, trabajaremos con un conjunto de apoyos, con varios textos que nos irán guiando paso a paso. Iremos juntos semana a semana avanzando en las lecturas, dialogando fundamentalmente. Les pido también que estemos muy al tanto de lo que pasa en la realidad nacional, viendo los informativos, leyendo los diarios, haciendo lecturas de los diarios en internet. Iremos juntos debatiendo en este camino que les digo que estamos iniciando. Nos veremos ya la próxima semana. Tenemos tutorías dos días. Hay dos paralelos, así que yo tengo la oportunidad de compartir los dos paralelos y estaremos ya en esta dinámica, nos conociendo. Bueno, me tratan por mi nombre, Abel, a veces me dicen licenciado, profesor, o no, como ustedes gustan, no hay problema, para ir avanzando. Y cualquier dificultad que tengan, luego nos hagan conocer. Estamos también con los compañeros del equipo de gestión de calidad y el profesor Carlos Ortiz como nuestro director, así que vamos a avanzar. Y pues nada, un bonito feriado este día lunes, y desde el día martes ya, conforme están los horarios, nos iremos viendo. Un gusto conocerles y ya estamos en contacto. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Abel, también a usted por esas palabras con los estudiantes, pues, y efectivamente la próxima semana, pues, ya estarán los estudiantes compartiendo con ustedes sus otros dos profesores, como les comentaba, Ana Beltrán, que les va a dar teoría de la comunicación. Y ya está en una estancia postdoctoral, ahora, perdón, una estancia doctoral a horas de aquí de Ecuador, allá en España, pues, ya están de madrugada, así que va a ser un poco complicado que ya se pueda conectar. Pero también está el profesor Patricio Barrazueta, que me ha escrito que ha tenido un inconveniente familiar y que más adelante espera unirse para poder también darles algún saludo y que lo puedan conocer. Cerrando un poco este bloque del saludo de los profesores, quiero invitar también a la profesora Cruzcaya Ordóñez. Si bien es cierto, ella no es su profesora ahora en este primer ciclo, pero ella salió de la dirección hace dos semanas, dejó la dirección de la carrera de comunicación, está dedicándose también ahora a otras cuestiones, pero estuvo en la carrera alrededor de cuatro años, si no me equivoco, Cruzcaya fue nuestra directora y, pues, tendrá muchas cosas también que compartir con ustedes. Así que, Cruzcaya, no sé si nos puede ayudar con unas palabras para nuestros estudiantes, sobre todo, algunos consejos de toda esa trayectoria que usted llevó todos estos años. Usted conocerá algunas situaciones que se pueden presentar a lo largo del camino con nuestros estudiantes. Así que, Cruzcaya, le doy el paso también para que nos pueda saludar a los estudiantes de primer ciclo. Adelante, Cruzcaya. Gracias, Carlos. Saludando a todos los estudiantes nuevos que van a cursar la carrera de comunicación. También saludando al equipo de calidad y a los profesores de primer ciclo que nos acompañan en estas jornadas de orientación de la carrera que tienen como propósito, bien lo mencionaba Carlos, darles ciertas instrucciones para su estudio a lo largo de los cuatro años que señala la malla curricular de comunicación. Para mí es un gusto saludarlos, saber que ha tomado la decisión de estudiar con nosotros, con la Universidad Técnica. Nosotros siempre estamos cuidando la calidad realmente. Estamos innovando en el contenido curricular siempre porque estamos atentos a las innovaciones porque casi la mayoría de los profesores investigamos y transferimos el conocimiento y para nosotros es un gusto hacerlo a través de nuestros componentes académicos y las materias que tenemos a cargo. Como experiencia personal de haber llevado la carrera cuatro años, les indico que hay muchos alumnos que he tenido mucha satisfacción verlos graduar ahora, terminar su carrera. Terminamos la semana, esta semana con exámenes complexivos y también con trabajos de fin de titulación, las exposiciones, y me da mucha alegría que algunos ya acabaron su carrera y cumplieron un sueño. Entonces, para nosotros como profesores, acompañar en todo este recorrido va a ser un gusto y también decirles que siempre hay que hacer un espacio dedicado para los estudios. La organización es fundamental para que lo puedan lograr. Tener una cuestión también programada para las lecturas diarias que deben tener. Así que motivarles. La comunicación tiene muchas salidas profesionales actualmente. Nosotros tenemos que ser unos portavoces de esa formación en comunicación para el entorno digital, para el entorno tradicional. Entonces, la formación es fundamental. Y agradezco mucho el que hayan confiado en la UTPL. Eso, de mi parte, Carlos, yo creo que la experiencia, los mismos alumnos la tendrán cuando ya comience la siguiente semana, ya ingresar en los entornos virtuales de aprendizaje, tener contacto con los profesores, tener mucha confianza con los profesores para cualquier consulta. Lo que sí aconsejo y como una cuestión sí personal, es que no se pierdan las tutorías, que estén siempre conectados con los profesores, porque al fin del bimestre, el momento que el alumno no se haya conectado y solo se haya remitido a leer los documentos, a veces puede dejarles algunos vacíos, porque también la autoformación necesita también una guía, y la guía la hacemos a través de las tutorías. Recuerden que también hay las actividades programadas, como decía Carlos, por semana, y deben atender a eso, deben atender. Estamos estudiando, ustedes saben que a veces es difícil también económicamente pagarse una carrera, y lo único que les indico es que hay que aprovechar todo el conocimiento que estamos dando en la UTPL, y desearles toda clase de éxitos en este camino que ustedes han elegido para profesionalizarse. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias también, Cruzcaya, por su espacio en este momento con nuestros estudiantes de primer ciclo. Ahora sí, ¿cómo estudiar en la MAD? Bueno, aquí hay algunas cuestiones que ustedes tendrán un curso propedéutico donde se va a analizar a profundidad estos temas, donde ustedes van a conocer más de estos temas, de cómo enfrentarse a la carrera universitaria en una modalidad a distancia, que rescato unas palabras que mencionaba Gaby, es todo un reto, pero que también es toda una satisfacción el hecho de estudiar a distancia. Como ustedes pueden darse cuenta en este gráfico, el estudiante es el centro para nosotros en la universidad, en el proceso de formación, ¿sí? Entonces, alrededor del estudiante, pues gira todo lo que nosotros hemos dispuesto para cada uno de ustedes. Está en primer lugar su tutor académico, que es el que le brinda a ustedes las tutorías semanales, el que le brinda el conocimiento semanal de las distintas asignaturas. Después de eso están los diferentes recursos académicos que ustedes tienen, no solo es la guía, hay distintos recursos educativos abiertos que el profesor dispone o el profesor crea para cada uno de ustedes. Entonces, es importante no solo ir leyendo la guía de forma corrida, sino que ustedes cuando van viendo la guía también van a encontrar diferentes recursos que están dispuestos para ustedes. Entonces, llámense un PDF, llámense un cuadro sinóptico, una infografía, un video, todo lo que pueda ustedes ayudarles y lo que el profesor de ustedes disponga para que ustedes puedan entender algún tema, para facilitar el estudio como tal. Entonces, es súper importante que ustedes puedan ir utilizando todos estos recursos que están finalmente todos, todos dispuestos en el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, es importante que ustedes conozcan, que ustedes son el centro de estudios, pero que de ustedes depende el hecho de que utilicen los recursos, el hecho de que vayan a las tutorías, el hecho de que accedan al EVA. Nosotros a veces también tenemos estadísticas de estudiantes que ingresaron al EVA la primera semana y vuelven a ingresar al final del ciclo. Entonces, si pasa eso, obviamente sabemos que el estudiante no está preparado al 100% para las asignaturas como tal y sobre todo que está desperdiciando todos esos recursos y toda esa labor que los profesores como tal han dispuesto para ustedes. Entonces, es súper importante que ustedes puedan aprovechar todo lo que el profesor ha hecho, todo lo que la universidad dispone para cada uno de los estudiantes y que está, como les digo, en el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, es súper importante, por favor, que tomen en cuenta todos estos elementos para su formación. No son para molestarlos, son para su formación. Entonces, todo esto se dispone precisamente para que ustedes vayan teniendo un acompañamiento sólido, un acompañamiento claro en el proceso de aprendizaje como tal. Estudiar en la modalidad abierta es una motivación por aprender, obviamente, pero el aprendizaje requiere un orden, requiere de un trabajo. Por eso, en algún momento les decíamos, seamos responsables, seamos ordenados, creamos nuestra propia rutina de estudios y la queremos llamar de esa forma. Si tenemos por rutina, capaz todas las noches por nuestro trabajo, leer un capítulo de la guía, resolver las autoevaluaciones, hagámoslo de esa forma, hagamos de eso un hábito, son cuatro años que ustedes tienen por delante para su carrera profesional, pero es importante que también lo vayan asimilando. Después ya vendrá la recompensa, después de esos cuatro años vendrá la recompensa de tener su título, de ser ya profesionales, pero en estos cuatro años es importante que ustedes sepan que adquirieron un compromiso, no con la universidad, un compromiso con ustedes principalmente, porque ingresaron a una carrera profesional, ingresaron a una universidad, y aquí retomo las palabras de Cruzcaya, donde mencionaba, estudiar una carrera universitaria no es sencillo, no es fácil económicamente, inclusive conlleva de mucho sacrificio, y no dejemos que ese sacrificio a veces se caiga al suelo por no llevar un orden en todo lo que vamos haciendo. Entonces es importante que vayan ejecutando también las actividades semanalmente, que se pongan como horarios, y decir, a ver, esta semana voy a resolver los cuestionarios, esta semana voy a resolver las autoevaluaciones. Ustedes en la guía que tienen está todo muy, muy claro, muy especificado en el plan académico también, y los profesores les van diciendo, es momento que ustedes vayan desarrollando la tarea, les doy las directrices para desarrollar la tarea, les doy algunos elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta, entonces váyanlos haciendo, por favor, vayan siguiendo semana a semana los consejos que sus profesores han dispuesto para ustedes en la realización de las distintas asignaturas. No dejemos todo para el final, y van a ver que no va a ser nada difícil, no es sencillo, pero no va a ser nada difícil, si ustedes le ponen ganas, entusiasmo, y sobre todo perseverancia en las cosas que vamos desarrollando semanalmente. También la universidad, pues, ha dispuesto el tema de atención a grupos prioritarios. En esto yo no quiero ahondar mucho, si algunos de ustedes aquí tienen esta lámina, pues, precisamente, donde la universidad preocupada por el bienestar académico de cada uno de nuestros estudiantes, nosotros tenemos estudiantes con discapacidad, nosotros tenemos estudiantes que están también recluidos por algunos temas personales, y también estudiantes que están fuera del país. Entonces, si es que ustedes tienen alguno de este tipo de dificultad, no lo llamemos dificultad, alguno de esta situación, tienen ustedes bienestar estudiantil de la universidad, donde pueden acceder a todas estas, a todo este proceso que la universidad les brinda para llevar una educación de calidad. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud en ese sentido, también puede acercarse al equipo académico de la carrera, estamos los tres profesores, conjuntamente con el director, para poder atender cada una de sus inquietudes en relación a este sentido. Así que si alguien de ustedes tiene alguna situación de atención prioritaria que la necesita, que la requiere, por favor aprovechen lo que la universidad tiene en este sentido, tiene un departamento completo, que se llama Bienestar Estudiantil, donde ustedes pueden acceder, y obviamente pues aprovechar precisamente lo que la universidad ha dispuesto para nuestros estudiantes que tienen estas particularidades como tal. ¿Sí? Bueno, yo le doy el paso a la profesora Verónica González, quien les va a explicar acerca de los canales de comunicación y orientación para cada uno de ustedes, los canales que la universidad ha dispuesto para que ustedes se puedan comunicar con sus tutores, adicional a las tutorías que tienen semanalmente. Así que le doy el paso a Verónica González, por favor. Gracias, Carlitos. Por favor, ayúdame, si puedes sacar la presentación para hacerlo un poquito más práctico con los chicos. Ya verónico. Ya estamos una hora y un poquito más habla, habla y habla, y no sé cómo se sienten ustedes, no sé si me quieren contar cómo se sienten. Pónganme a través de un emoji aquí en el Zoom, cómo están, si están felices, preocupados, manito arriba. Quiero verlos para ver si están atentos a lo que estamos diciendo. Anímense. Anímense a contarme con un emoji, cómo se siente. Si después de todo lo que están escuchando, ¿están preocupados o están contentos? Unos no dicen que están bien, carita feliz. Muchas gracias. Uno está como tranquilito, felices. Les quiero compartir, yo sé que algunos de ustedes, o la mayoría, ya tomó el curso propedéutico. El curso propedéutico es un curso que ofrece la modalidad a distancia para que ustedes puedan relacionarse y conocer el entorno virtual de aprendizaje. ¿Cuántos de ustedes ya realizaron el curso propedéutico? Levanten la mano. Ya veo que muchos lo están tomando. Les quiero recordar, para los estudiantes que aún no lo toman, que va a estar habilitado hasta el 16 de octubre. Ustedes pueden hacer las actividades y conocer el entorno. Yo les quería compartir la noche de hoy un poquito de cuáles son estos canales de comunicación que ustedes tienen con los profesores de la carrera de comunicación. Miren, nosotros entramos a la página web de la UTPL. Ustedes la conocen. Esta es la página principal. Y nos vamos a ir a través de este link a nuestro entorno virtual de aprendizaje, que es el EVA. Y también muchos profesores, nosotros lo conocemos como el CAMBA también. Cuando ustedes hacen clic aquí en esta barrita de cursos, van a estar listadas todas las materias de primer ciclo en las que ustedes se matricularon. Les voy a poner un ejemplo con mi EVA en la materia que yo doy, que es la materia. Tengo aquí algunas materias de cine, porque también lo doy en presencial. Pero les voy a mostrar el entorno virtual de la materia de cine de la modalidad distancia. Como ustedes conocen, aquí tenemos una serie de links y de herramientas que ustedes van a poder utilizar para tener contacto con los profesores y bajarse el material. Primero, cuando entren a su entorno o a la materia que ustedes van a desarrollar, tenemos el plan docente, que se lo pueden descargar. Tenemos el texto básico. Muchas materias tienen texto guía. Eso quiere decir que no tienen un libro digital, sino solo tienen la guía con muchos enlaces y tienen la guía didáctica. Es lo primero que deberían hacer ustedes como un consejo. Bajar el plan docente, empezar a leerlo, ver cuál es su texto básico y empezar con la primera unidad de la guía. En primer lugar, reconociendo cuáles son las competencias que van a adquirir una vez finalizado el componente. En la parte de inicio, algunas cosas importantes que ustedes deben considerar es ver el perfil del profesor. Aquí en el perfil del profesor, ustedes van a encontrar una información básica de su profesor y lo importante que siempre me preguntan o siempre nos preguntan, ¿cuál es el correo del profesor? Esto les va a servir de aquí hasta que se gradúe en octavo ciclo. Cuando entren a perfil del profesor, van a encontrar aquí en correo electrónico el correo institucional. El profesor de la carrera revisa su correo constantemente, siempre está al día con su correo. Entonces, ustedes, si quieren comunicarse a través del email, a través del correo, aquí van a poder encontrar el correo de su profesor y también el teléfono y la extensión del docente también. Este apartado, es importante para que ustedes lo vean, es el horario de tutorías. Entiendo que ya nosotros empezamos clases el siguiente martes. Por tanto, los profesores hasta el día de mañana van a tener en su EVA toda esta información ya organizada. Van a tener el nombre, como lo ven aquí, el paralelo, y aquí ya van a encontrar información muy importante, que es el día, la hora y el enlace de las tutorías semanales. Por ejemplo, en mi paralelo de cine, el día de la tutoría va a ser el miércoles, el horario va a ser de 3 a 5, y aquí ya está el link donde se va a dar la tutoría. Entonces, en esta primera página de inicio, que es la página de inicio, ustedes van a encontrar la información general para que se descarguen, plan docente, guía, libro, el perfil del profesor para que conozcan el número de extensión, su correo electrónico, y el horario de tutorías. Mis compañeros hablaron de la importancia que tiene que ustedes asistan a estas tutorías, pero también comprendemos que ustedes, al ser estudiantes de modalidad a distancia, distribuyen su tiempo entre su trabajo o entre sus actividades del hogar, casa, etc., con sus clases. Es por eso que nosotros grabamos todas las tutorías. Por ejemplo, yo no puedo asistir a la tutoría de 3 a 5, pero la voy a revisar en la noche, cuando regreso del trabajo, cuando ya he comido, merendado, he hecho mis actividades, voy a revisar la grabación. Aquí ustedes, donde dice Zoom, que lo tienen en este listado a la mano izquierda, van a encontrar el link para que se puedan conectar. Pueden poner iniciar o dan clic aquí y directamente pueden entrar a la tutoría cuando es síncrono, quiere decir cuando es en vivo, según el horario planificado. Pero me la perdí a la tutoría y no pude asistir. Miren esta parte de acá arriba. Aquí está grabaciones en la nube. Y aquí en grabaciones en la nube, yo ahora no tengo nada porque todavía no empezamos a grabar las tutorías. Pero aquí en grabaciones en la nube, ustedes van a encontrar listadas en orden de semana todas las tutorías grabadas por sus profesores. Es importante que si no las pueden revisar o estar de forma síncrona con el profesor, las puedan revisar después. Porque hay muchas indicaciones incluso de cómo realizar la tarea. La tarea para la siguiente semana es tal y la indicación la suele grabar el profesor aquí. Entonces, eso es lo que yo quería indicarles. Tenemos también la bandeja de entrada. En la bandeja de entrada es la herramienta en la que los estudiantes, si no quieres utilizar el correo electrónico, utilizas esta bandeja de entrada y le puedes escribir a manera, es como una plataforma muy similar a la de un correo electrónico, seleccionas el curso. Por ejemplo, seleccionas teoría de la comunicación, derecho a la comunicación, escoges la persona a la que le quieres escribir. Si es tu profesor, escribes tu texto. Buenas noches, profesor. No entendí tal cosa. Los profesores también revisamos la bandeja de entrada todos los días, de mañana y tarde, incluso en la noche. Y la respuesta debe ser no más allá de 24 horas. Y nosotros como profesores estamos totalmente comprometidos a dar un seguimiento a las consultas diarias que ustedes puedan tener. Revisamos constantemente esta bandeja de entrada. Ustedes escriben y envían el mensaje. Si no quieren utilizar la bandeja de entrada, la otra herramienta que tenemos como universidad es el correo electrónico, que ya les dije dónde encontrar el correo electrónico. Otra sugerencia también importante, cuando ustedes se matriculan en la UTPL, ustedes ya cuentan con un correo institucional. Es importante que ustedes también revisen su correo institucional de forma permanente, no es de forma diaria, porque ahí es donde llegan todas las notificaciones de tareas, de alguna notificación de la carrera para algún taller en específico, alguna notificación informativa de parte de la carrera. Todo llega a su correo institucional, no al correo personal. Entonces, empecemos también nosotros a tener esa costumbre de abrir de manera constante, diaria, nuestro correo institucional para estar al tanto de toda la información. Esos serían los tres canales de comunicación importantes. Nuestro correo electrónico, nuestro entorno virtual de aprendizaje, ya sea a través de la bandeja de entrada o a través de las tutorías semanales, que como lo dijo Carlos, es una hora por docente que ustedes pueden comunicarse de forma asíncrona, así como estamos en este momento, y le pueden comentar al profesor cuáles son sus dudas, sus comentarios, las sugerencias con respecto a la materia. No sé si, bueno, las dejamos a las dudas para el final, pero como les digo, reforcemos todos estos temas del manejo del entorno virtual a través del propedéutico y también nosotros como carrera estamos también preocupados para que todos los profesores de primer ciclo, la primera clase sea eso, informativo, cómo se maneja el entorno, dónde van a estar las tareas, en el mismo entorno que ustedes les acabo de compartir, les salen notificaciones. Por ejemplo, la presente semana tienen que entregar un foro, la presente semana tienen un cuestionario, les va dando alertas, les va dando avisos de cuándo se abre la tarea y de cuándo se cierra la tarea. Nosotros tenemos para hacer las actividades, pueden estar durante toda una semana, digamos se habilitan un lunes y se cierran el domingo, o se habilitan un lunes y se habilitan dos semanas después. Estas son el máximo de semanas que se están haciendo las tareas, pueden ser ocho días o quince días, para que todos estén al tanto también de estas actividades. Eso es de mi parte, yo creo que al final vamos a tener un poco de preguntas con respecto a este tema y si no les animo también a entrar a su curso propedéutico para que conozcan mucho más del entorno. Pero el entorno es bastante amigable, bastante accesible y conforme nosotros vamos a ir todas las semanas, ustedes lo van a ir dominando. Es muy fácil. Muchísimas gracias Verónica por esas recomendaciones y bueno, ya para ir cerrando un poco, sí me gustaría también preguntarles a ustedes, ya creo que es verdad lo que decía Verónica, hemos hablado mucho acerca de nuestro sistema académico, de todo lo que tienen que hacer ustedes, pero también nos interesa saber cuáles son sus expectativas de haber, por qué eligieron comunicación, cuáles son las expectativas que tienen de la carrera como tal, para que nosotros las conozcamos, para saber cuáles son los alumnos que tenemos. Entonces, no sé quién se anima a romper el hielo de parte de los estudiantes para que nos comente cuáles son sus expectativas de la carrera como tal. No vamos a tener espacio para todos capaz, pero al menos con una palabra o con una frase que nos pongan en el chat de por qué estudiaron comunicación y no sé si alguien se anima a contarnos por qué comunicación. Creo que voy a darle el paso yo a Paula Renata Pérez, que está aquí, me sale primerita en la sala del Zoom, te he visto muy atenta Renata, así que más bien por favor para que nos comentes por qué decidiste estudiar comunicación. Buenas noches con todos, les saludo desde la ciudad de Cuenca, para que se encuentren bien. Bueno, realmente yo estaba estudiando en otra carrera en otra universidad, pero no me gustó. Yo lo que quería era comunicación social, pero por distintas situaciones no se pudo. Entonces, ahora que estoy trabajando, me di la oportunidad de inscribirme, de matricularme y espero que todos, desde ya les deseo éxitos y que todos nos graduemos. Perfecto, estimada Paula, qué gusto tenerte acá en la universidad. Estás cerquita de Loja, estás a tres horas de Loja, así que seguro algún momento también podrás venir a nuestras instalaciones, hacer algunas prácticas, a conocer a tus profesores. Sería muy bueno eso para ti. Patricia Zúñiga también nos quiere comentar por qué estudió comunicación. Patricia, adelante. Hola, buenas noches con todos. Pues bien, mi nombre es Patricia Zúñiga, les saludo desde el Cantón San Morondón. Un gusto. Conocí la UTPL por un convenio que tiene la alcaldía de mi cantón con la universidad sobre las becas. Estoy becada, agradecida también con la universidad por la oportunidad. Yo estaba estudiando en otra universidad, terminé el PRE con éxito, pero por motivos de mi trabajo se me hace imposible y la distancia fatal. O sea, la inseguridad, a como la vivimos hoy en día, está terrible. Estaba cursando comunicación a sí mismo, bueno, el PRE de comunicación, y al tomar la decisión de cambiar la universidad, pues no decidí cambiar mi carrera porque es algo que me apasiona y me gusta desde muy pequeña. todo lo relacionado con lo que es comunicación social, incluyendo en ello periodismo y lo que es este mercado técnico, que va un poco de la mano. Y esa es mi razón para estudiar la carrera, me siento muy inspirada con ella y pues de mi parte, un gusto con todos y cuenten conmigo igual para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Valeria. Qué gusto tenerte acá en la UTPL. Un gusto realmente saber que tenemos estudiantes de todas las provincias del país y sobre todo que les apasiona la UTPL y la carrera de comunicación como tal. Vamos con Rebeca Zarango, por favor. Rebeca, no sé si nos escuchas. Buenas noches. Estaba teniendo, tengo un poquito de dificultades con mi internet, pero espero me puedan escuchar. Primero que nada, les saludo desde Villamil Playas. La oportunidad de UTPL, la historia más o menos comienza así. En algún momento sí pensé ser UTPL. Cosas de la vida me lanzaron a una carrera en la ciudad de Ambato. Lastimosamente fracasó esa carrera porque no estaba destinada para mí y la vida da muchísimas vueltas hace aproximadamente un año se me presentó la oportunidad de trabajar en una radio local y desde el primer instante que yo pisé la radio me encantó la comunicación social. Fue como que se abrió ante mis ojos una puerta muy grande de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede llegar a construir. Uno tiene en sus manos el poder de cambiar el estado de ánimo y la percepción de una persona hasta un punto en que nosotros tenemos como que el poder de dirigir lo que quiere el mundo pensar. que eso es lo que pasa actualmente con esto de las censuras de lo que está pasando con las comunicaciones dentro de nuestro país que hay diarios y prensas chiquitas que están involucrados en muchas cosas tal vez para bien y tal vez para mal. Entonces como como esta pequeña oportunidad se dio igual dentro de mi trabajo un día vi una propuesta de un emprendimiento soy emprendedora estoy con cosmética natural y gracias a Aprendo y UTPL es que me dieron la beca ahorita para estudiar primer semestre y pues les estoy agradecida es una carrera que la verdad abarca muchísimas cosas y da para muchas cosas así que éxitos a todos los compañeros y espero nos graduemos todos completitos. Segurísimo que así va a ser este estimada Rebeca y también nos comenta aquí por el chat su compañera Victoria Prieto dice buenas noches yo elegí esta carrera porque creo que es la mejor forma de amplificar nuestra voz y ayudar a los demás que chévere comentario estimada Victoria supongo que todos tendrán al igual su motivación me gustaría escucharle a alguno de los chicos también para para saber por qué estudió comunicación Carlos Quintero te escuchamos bueno muy bien buenas noches con todos futuros compañeros colegas distinguidos docentes agradeciéndoles por por la inducción que nos han dado este bueno yo tuve que iniciar mi al continuar más bien mi proceso académico a distancia por situaciones fortuitas de la vida he comenzado a laborar y a laborar y la mejor opción que se adapta mejor a mis necesidades es la UTPL he tenido ya experiencias cercanas dentro de la UTPL con familiares que han estudiado aquí entonces aparte otra cosa que me ha gustado de la carrera de comunicación de la UTPL es que tiene una malla bastante amplia entonces eso me ha agradado y bueno sin más pues un placer y mucha suerte en sus estudios muchas gracias Carlos suerte también para todos ustedes pero más que suerte creo que es importante que sepan que hay que ponerle dedicación la suerte no viene sola si no estudiamos y si no hacemos las cosas que tenemos que hacer también sí para ir cerrando un poco pues también invitarlos a todos ustedes somos comunicadores y creo que todos estamos en redes nuestra carrera de comunicación tiene sus redes propias los invitamos a seguirnos en Facebook en Instagram en Twitter a través de estas redes sociales se comparte información importante y valiosa para cada uno de ustedes para cursos para seminarios talleres entonces váyanse apropiando de estas redes síganos por favor cada uno de ustedes en el chat están colocados todos los enlaces para que nos puedan seguir en las diferentes redes sociales que ha dispuesto nuestra carrera para que ustedes puedan estar un poco más cerca también a través de las redes sociales para ir cerrando les voy a invitar por favor a que se pueden llenar la siguiente encuesta tienen el código query aquí para que puedan ingresar a través de sus teléfonos y por favor llenar la encuesta que se ha dispuesto para ustedes en este en esta noche ya entonces por favor para que lo vayamos haciendo mientras damos paso a las preguntas por parte de cada uno de ustedes dejo esta lámina aquí del código query para que ustedes puedan ir resolviendo las encuestas y también abro el espacio ahora sí ya para las preguntas y respuestas para las preguntas que tengan ustedes para nosotros todas las dudas todas las inquietudes que hayan tenido o que puedan tenerlas por favor para que nos las puedan mencionar así que les doy el paso estimados estudiantes para que lo puedan hacer en este momento no sé si tienen preguntas vi por ahí algunas preguntas hace unos minutos pero si tienen por favor habiliten sus micrófonos y háganlas sin ningún inconveniente les estamos escribiendo también el correo electrónico de cada uno de los profesores del equipo de calidad igual en la sala del chat estamos poniéndoles aquí para que ustedes puedan escribirnos en algún momento que tengan alguna duda alguna situación por favor no duden en escribirnos a nuestros correos electrónicos estamos poniéndoles aquí para que ustedes puedan hacernos llegar sus inquietudes o comentarios dice Víctor Victoria Prieto nos podrían compartir el link por esta vía por favor el link de la grabación Carlitos justo este les he compartido en el chat el link para que nos ayuden dando respuesta a la encuesta de satisfacción agradecemos su colaboración perfecto muchas gracias también Rita por su ayuda y no sé si ustedes tienen alguna duda por favor estimados estudiantes es el momento de hacerle estamos aquí con una persona de modalidad abierta que son las las personas que están al frente también de esta modalidad para que nos puedan hacer las las preguntas respectivas Rebeca adelante sí disculpe hace rato veía que varias personas no estamos dentro del del curso de prepodéutico ¿cómo podemos entrar a este curso? ¿cómo nos podemos capacitar? Carlitos ahí le ayudo este estimada Rebeca todos los estudiantes nuevos ya han sido enrolados en el curso propodéutico la forma de cómo ingresa usted al curso propodéutico es ingresando al normalmente al entorno virtual de aprendizaje con su usuario y contraseña que le que le dieron ingresando a esto usted va a ver también el mismo enlace como si fuesen sus materias de curso normal usted va a ver el curso propodéutico no sé Carlitos si usted me permite tal vez compartir pantalla sí claro Rita por favor para que lo pueda hacer no estoy deshabilitado Carlitos incluso decía yo si alguno de los compañeros estudiantes está en una computadora podríamos entrar a su EVA y ahí le lista curso propodéutico alguien está en computadora que nos quiera permitir entrar a su EVA está bloqueado para compartir pantalla Carlitos creo que tiene que ponerle la opción de compartir pantalla para poderles mostrar porque el ingreso usted puede no no hay como Carlitos no ya ya está activado Carlitos déjale que ahora puede compartir ya perfecto bueno yo le voy a mostrar mi entorno virtual más o menos como para que usted vea yo estoy claro con un rol como tutora pero este de esta misma forma usted al ingresar va a poder este visualizar sus cursos si le voy a compartir pantalla mire al ingresar al entorno virtual mire al ingresar usted va a tener este tablero en donde se le va a presentar todos los cursos en los cuales usted está matriculado de todas las asignaturas de primer ciclo claro en este caso yo tengo las asignaturas de humanismo porque yo colaboro como tutora pero aquí usted va a tener justamente si ve aquí este enlace moradito dice propedéutico introducción a la modalidad abierta y a distancia al ingresar a este curso propedéutico usted va a tener acceso a esta a la información general que tenemos anuncios que están enrolados y usted va a tener esta ruta de aprendizaje en donde va a poder usted desarrollar todas las actividades que se muestran este el resultado de aprendizaje que es la familiarización con el entorno virtual justamente que le permite a usted interactuar y familiarizarse el segundo es conocer en la modalidad abierta y a distancia que también se ha indicado en este en esta charla de cómo usted puede estudiar en esta modalidad de estudios y un tercer resultado de aprendizaje que es fortalecer las aptitudes básicas y las competencias que usted necesita para formarse en la carrera aquí aquí tenemos actividades que usted va a ir desarrollando en estas actividades de aprendizaje como les mencionaba este curso es altamente recomendable y ustedes pueden acceder hasta el 16 de octubre para desarrollar todas estas actividades al término del curso propedéutico se les entregará un certificado de participación y aprobación en este curso espero haberle ayudado con su pregunta estimada estudiante Rita precisamente Carlos Quintero menciona una consulta Sí, muchísimas gracias Gracias Rebeca por la inquietud también Carlos Quintero menciona una consulta donde puedo ver la nota final del propedéutico mil gracias en la pestaña calificaciones solamente salen aquellas correspondientes a las evaluaciones realizadas más no la nota general de aprobación sobre 10 luego al término ya del curso se promedian las calificaciones por su participación y este se le emitirá un certificado como le digo de aprobación porque este curso también con una nota de 7 puntos se aprueba y le otorgan el certificado de participación en el curso igualmente los resultados se van a dar a conocer a través del correo electrónico institucional como lo mencionaba Verónica este es el la fuente de comunicación que tenemos entre la universidad y el estudiante por eso es importante también estar pendientes y revisando este medio ¿sí? Perfecto Carlos no sé si con eso queda respondida ya la pregunta no sé si alguien más tiene tal vez alguna otra inquietud Muchas gracias y una consultita más para el día martes nuestro sistema EVA se va a actualizar automáticamente con las asignaturas en las que nos hemos matriculado o hace falta una actualización directamente sus directamente sus cursos ya están habilitados en el entorno virtual y lo que sí el día martes usted ya tendrá toda la información de sus docentes en cuanto a horarios de tutoría que está justamente en el enlace que Verónica nos había invitado y compartido para que usted tenga conocido chicos esperemos yo digo que como carrera nosotros tenemos planificado que hasta el día de mañana todos nuestros docentes ya levanten la información del link de EVA horario de tutorías es así que el día martes ustedes incluso ya el fin de semana que quieran empezar a revisar y hacer su horario de tutorías ya lo pueden hacer a partir yo digo que desde el día sábado porque mañana nosotros o nuestro compromiso es tener subido en nuestro EVA horarios y link entonces ustedes ya lo pueden revisar y el martes ya tendrían el horario de las clases que van a poder asistir no sé si tienen alguna pregunta de pronto sí buenas noches disculpen si es que algún horario de tutorías no me conviene ahí de alguna u otra manera poder cambiarlo o algo allí lo que se recomienda estimado Ricardo es que si usted de pronto no puede ingresar a una de las tutorías por su trabajo por cualquier situación las tutorías los profesores al próximo día de la tutoría por lo general cargamos la grabación en el en el EVA en uno de los anuncios usted va a tener las grabaciones también de lo que fue la tutoría del día anterior entonces también había otra forma que les explica ahora profesora Verónica González de cómo acceder a estas grabaciones entonces si usted no pudo acceder como tal puede acceder a la grabación al día siguiente o cualquier día que usted quiera que si yo estamos en la semana siete pero en la semana dos se topó algún tema específico pues usted podría revisar sin problema estas grabaciones así que los profesores tenemos establecido un día para las tutorías porque no nos queremos cruzar con los con los siguientes días por ejemplo si el lunes teoría de la imagen es la tutoría no la podemos volver a dar el día martes porque se toparía con la asignatura de historia de la comunicación para que sea asíncrona como tal donde está su profesor y donde está el alumno que le da sus preguntas y respuestas entonces por ese motivo es que tenemos un día en la semana para cada asignatura como le explico nuevamente si no puede acceder a esta tutoría pues podría revisar la grabación eso es lo que básicamente se podría hacer estimado Ricardo ok gracias si no sé si alguna otra pregunta más de pronto igual las dudas pueden ir surgiendo en el transcurso de las primeras semanas recuerden que nosotros como equipo estamos atentos a sus preguntas al igual que sus profesores entonces si ahora mismo yo creo que no hay más preguntas seguro van a ir surgiendo en el transcurso de los días y conforme van pasando también las las clases que ustedes van teniendo bueno para ir cerrando yo quiero acudir a una de las frases de uno de los periodistas de guerra más importantes que ha tenido el mundo Rizar Kapuscinski quien mencionaba que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona entonces creo que es importante que ustedes sepan esto que no solo es ingresar a todas las tutorías o aprendernos todos los libros y todo sino ser buenas personas y creo que eso viene de la mano con la filosofía de nuestra universidad con la misión de nuestra universidad que es buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva la sociedad así que motivarlos invitarlos a poner todo el esfuerzo todo el interés en la en la carrera recuerden que cuando vayan en cuarto o quinto ciclo acuérdense de por qué estudiaron comunicación de por qué están aquí en la universidad de por qué cuáles fueron sus motivaciones no solo personales sino familiares acuérdense de eso por favor porque habrá muchos momentos de seguro como en todo proceso que a veces queremos abandonar o queremos quitar botar la toalla como se suele decir acuérdense de cuál fue su motivación para ingresar a la universidad piensen que no todos tienen la oportunidad también de ingresar a una universidad habrá mucha gente que quiere estar en el espacio donde están ustedes aprovechen por favor de esa oportunidad que tienen que les ha dado la vida que les ha dado sus padres capaz aprovechen por favor todo lo que lo que tienen a su alcance para que vayan alcanzando sus sueños para que vaya alcanzando sus metas y como dice también nuestra universidad para hacer más cada día para ser mejores profesionales para ser mejores para ser mejores personas para ser mejores comunicadores y pues nada yo espero de aquí que en algún momento nos podamos nos podamos encontrar acá en la UTPL en la sede de la universidad conocernos con cada uno de ustedes conozcan a toda nuestra planta docente como ustedes se dan cuenta los profesores siempre estamos abiertos siempre estamos con muchas ganas de poder enseñar todo lo que sabemos y todo lo que también hemos conocido y conforme nos vamos preparando día a día así que para mí es un gusto recibirlos aquí en la universidad y espero como decían sus compañeros que todos nos graduemos espero que también todos vayan siendo esa familia que queremos ser que se vayan apoyando entre ustedes en las diferentes asignaturas que tienen seguro ya se crearán los diferentes grupos de WhatsApp ya empezarán con todo esto que lleva a la universidad con toda esta bonita experiencia yo siempre digo la universidad es como que la última etapa donde somos completamente libres porque luego ya viene el trabajo viene nuestra profesión y realmente hay que aprovechar la universidad hay que aprovechar estos espacios de formación aprovechar a nuestros amigos aprovechar con nuestros compañeros con nuestros profesores sáquenles el jugo a sus profesores pregúntenle por favor pregúntenles todo lo que ustedes no sepan todas las dudas que tengan pregúntenles háganos pensar también a nosotros como profesores así como nosotros los vamos a hacer pensar a ustedes también háganos pensar a nosotros exíjanos por favor los comunicadores creo que a veces decimos tenemos que saber de todo pero capaz tenemos que saber de todo un poquito y por eso es importante que leamos que veamos noticias que estemos contextualizados de todo lo que pasa en nuestra ciudad en nuestro país en el mundo es súper importante eso no esperemos a terminar la carrera para recién querer empezar a saber lo que pasa en el mundo hagan de eso un hábito de la lectura hagan un hábito por favor lean todo lo que veamos todo lo que puedan si ahora mismo si ahora mismo se dice que las generaciones actuales no leen pero yo creo que si están leyendo pero seleccionan muy bien lo que leen así que por favor háganlo están en una de las carreras con más compromiso para la sociedad de nuestra voz muchas veces dependen muchísimas cosas muchas decisiones que se puedan tomar entonces sepan de la grandeza que tiene esta carrera y del compromiso social sobre todo que se tiene con eso cierro este espacio pues agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su presencia invitándolos ya a las clases que inician la siguiente semana y claro esta grabación también se va a encontrar también la vamos a pasar a los distintos profesores para que ustedes la puedan revisar y para que la puedan ver los profesores de primer ciclo la colgarán en su primera semana uno de los primeros anuncios va a ser esta la grabación de este espacio que hemos tenido así que sin más pues yo les agradezco a cada uno de ustedes también agradezco a mis compañeros docentes que se han unido en este espacio y desearles la mejor no les digo de la suerte sino de los éxitos para que puedan ir alcanzando sus metas y también los sueños con los que segurísimo empezaron esta etapa universitaria muchísimas gracias con todos y muy buenas noches mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta y de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional para que podamos para que podamos un saludo para que podamos